Hola, hoy les mostraré todos los cambios de balance de las armas y como ya sabrán las armas de Madden Warfare regresan al campo de batalla ya que mejoraron muchas que ya eran olvidadas. Empecemos con el video Ponte Comodo. La Ran-7, se redujo el multiplicador de daño en el cuello. Holger-556, se redujo los multiplicadores de daño en la parte superior de la pierna. MCW, se redujo el multiplicador de daño a la cabeza. Aumento de tiempo de sprint para disparar. Soa Subverter, aumento del tiempo de sprint para disparar, tiempo del aumento de apuntar hacia abajo. Bass-B, se redujo la velocidad de 667 rotaciones por minuto a 600, como ven tiene muchos cambios ponganle POS si quieren ver todos los cambios. Ran-9, se redujo el tiempo de sprint para disparar. Amunwebe, se redujo el tiempo de disparo. Rival-9, como pueden ver tiene muchos cambios. HRM-9, aumento del tiempo de sprint. WSP-9, aumento de tiempo de sprint. WSP-9, aumento de tiempo de sprint. WSP-9, aumento de tiempo de sprint. Takevolvere, aumento de tiempo de sprint. Aumento de tiempo de apuntar hacia abajo, se redujo el multiplicador de daño en el cuello. Berru en MK-9, se redujo el tiempo de apuntar hacia abajo. RAL, como pueden ver tiene muchos cambios, la RAL creen que sea el meta de esta temporada. MTZ-Intercepte, aumento del tiempo de apuntar hacia abajo. Se redujo el daño medio de 88 a 83, se redujo el daño mínimo de 84 a 77, se redujo el rango de daño casi medio. XRK-Stoque, aumenta el tiempo de apuntar hacia abajo de 580 milisegundos a 600 milisegundos. KV-ENGIVATE, aumento del tiempo de apuntar hacia abajo de 540 milisegundos a 580 milisegundos. SP-X80, aumento del tiempo de sprint, aumento del tiempo de apuntar hacia abajo. TIR, se aumentó el alcance de daño mínimo y el alcance de terminallo de bala de 14,5 más 19,6 metros. Esta pistola me interesó muchísimo su aumento de alcance, ya que los que jugamos el modo zombies, sabemos que estas pistolas en duales eran una verdadera bestia contra los jefes. Esperemos si este sea su regreso en zombies. Y la que todo mundo o veteranos esperaban el regreso del subfusil Lachmansu. El daño máximo aumento de 28 en lugar de 27, el alcance máximo de daño aumento a 9,65 metros en lugar de 8,25. Esperemos que estos ajustes sean suficientes para que entre al meta en esta temporada, en lo personal este es su fusil era y es mi favorito aparte de que es muy cómodo de usar. WSP Stine, puño trasero a Kimball, aumento de la velocidad de disparo de 600 rotaciones por minuto a 750 rotaciones por minuto. Esas son todas las armas y sus cambios, si por alguna razón me falto alguna déjala en los comentarios. Todos los Dimas cambio son del equipo táctico. Granada de aturdimiento, se redujo la duración. De la lentitud del objetivo, se elimino el efecto de lentitud de punteria. La granada señuelo, mientras la granada señuelo esta activa el jugador que lanzó. Ahora obtiene los efectos de Asesan Best, mientras se encuentre a 20,3 de ella. Granada de destello, se redujo la duración del aturdimiento a corta distancia de 4 a 3,5. Se aumentó la duración del aturdimiento de alcance medio. Se aumentó la duración del aturdimiento a larga distancia. Granada de fragmentación, se redujo el daño interno de 250 a 225. Se redujo el daño intermedio a 150 a 130. Termita letal, aumento de la tasa de daño incendiario de 12 CS a 4 CS. Entre otros más cambios de las Dimas tácticas. Carga de perforación. Esto sería lo más importante que tendrías que saber de esta temporada 3. Y dime cuál de todas estas armas usarás, en esta temporada 3, o seguirás usando las mismas. Déjamelo saber en los comentarios. Estas son las personas que se ganaron su saludo al entrar en Putiza al video y pedir su saludo. Si tú quieres un saludo de este pobre noob comenta saludo. Bueno eso sería todo por este video, nos vemos en el siguiente.